La hermosa, hermosita, mi tierra capazateña El que bebe de su vino, canta sueño y que arrepena El que bebe de su vino, canta sueño y que arrepena El agua de Calachapi, padre de toda la siembra Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña Me queda arenita, arena tapa mi huella Para que la bendiga, mi vida y yo vuelva a verla Para que la bendiga, mi vida y yo vuelva a verla Luna de dos merandales, lunita y capazateña Luna de dos merandales, lunita y capazateña En carnavales de ausencia, luna de arena En carnavales de ausencia, deja que beba en el vino La sabia capazateña y que ahí me pierda la cueca Cantando antes que me muera, canta llorando y que ahí me pierda la cueca Cantando antes que me muera, arena, arenita Arenita tapa mi huella, para que la bendiga Mi vida y yo vuelva a verla, para que la bendiga ¡Gracias!